¡Cañamos! Bienvenido a Bombón, bienvenido a Montelón. ¡Buenos días, buenos días! ¡Olé, olé, olé! ¡Monte, monte! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Querrán saber por qué no estuve jueves y viernes? ¿Qué le pasó, Monté? Después les voy a contar, después les voy a contar en detalle todo lo que me pasó. ¡Qué disparate! Sí, señor. Pero por ahora les voy a cantar esto. Carnaval, la volanta, el miriñaque y el boleto de avintén. Añorar, tranvía de caballito y el farol del almacén. No pensar que el percal y el cuello duro han quedado en un rincón. La galera, la pechera y el bastón, camisas con almidón. Hoy nostalgia solo son, como llora el corazón. ¡Carnaval, nomás! ¡Carnaval! Se viene jueves el desfile. Y tengo algo para contarles, algo maravilloso. ¿Qué? Como esto te va a dejar pero así, anonadado. Perplejo. Va a pasar algo único, único, histórico. ¿El jueves? Y va a pasar mañana. Ah, mañana. Mañana, anote, señora, anote, señor. Mañana, martes. Martes, 22 horas, a las 22 horas, hay una van premier del carnaval uruguayo. ¿Saben dónde? ¿Dónde? Y por eso es histórico, porque todavía no viste ningún conjunto de carnaval así, una programación increíble, en el Antel Arena. ¡Opa! ¿Sabés lo que es ver los conjuntos ahí con ese sonido, con ese entorno? Incluso si no conoces el Antel Arena, ir a conocerlo. ¿Sabés qué lindo? Mirá quién va a estar, te voy a contar. A ver, cayó la cabra, tremenda murga, un título viejo, que es una murga nueva, que estuvo acá con nosotros, que la rompen, ya lo estuve viendo. Los muchachos parodistas, la gran muñeca, los ganadores en la categoría murga del año anterior, parodistas nazarenos y los iranos humoristas. Escuchame una cosa, te voy a decir una cosa, Coco, aprovechá porque quedan muy pocas entradas. Apurate y ahora cuando termine el programa vas hasta ahí o entica ante él, que es mucho más fácil. Ya está. La sacás desde acá, te la saca Marianita, Marianita, sacame una, por favor. Y si no, podés hacer una cosa, podés participar de un sorteo que vamos a hacer acá por tres entradas dobles. ¡Vamos, Tobea! ¡Qué amante! ¿Sabés cómo podés hacer para participar del sorteo? ¿Cómo? Te lo digo a ti, te lo digo a ti. Ah, tenía la cámara sola y se creía que tenía. Te lo digo a ti, entonces, escucha. 0, 9, 5, 9, 5, 12, 12. ¡Qué tremendo! 0, 9, 5, 95, 12, 12. Es increíble que se haya acordado de todo. ¡Por tres entradas dobles! ¡Bravo! ¡Qué tremendo! ¡Urubueno más, Montes! Podés ir con tu, por ejemplo, con tu pareja, porque son entradas dobles, o si estás muy gordo, vas solo porque ocupás dos. Es increíble que se haya acordado de todo, Montelongo, muy bien. ¡Este, chao! ¡Felicitaciones! Mirá la camiseta que tengo. Mirá lo que es esto. Es una divina camiseta. No sé si alguien la quiere. Con todos los que participan en el show. Ahí están todos los que participan en el show. La voy a regalar a mis compañeros. Compañero, adelante, pase. Fuerte el aplauso para el primer favorecido. Después me he dado gamba. No, Montes, ¿cómo hiciste eso? Se salen como seis gambas, te las estoy dando a dos. Bueno, y tengo una más. ¿Para quién va? Yo. ¿Para quién va? ¡Uh! ¡Uh! Te vamos a hacer un sorteo. ¡Volviste, Cholo! Es tuya, entonces. Bueno, señoras y señores. Buenos días para todos. ¿Vamos a las noticias? Vamos a las noticias, Montes. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo extrañamos, Montes? Qué lindo verlo. Sí, sí. Es que tuve una intervención. Tremendo. Está más finita. La verdad, no tiene nada de malo, lo voy a decir. Lo noté cantando más agudo. ¿Qué guarangos que son? Guarangos, guarangos. Me hicieron una operación simple. No voy a decir de dónde porque estamos en televisión y queda feo. ¿Chiquitita? No. No, yo no puedo creer la música que le ponen, son las mangas de guarangos. Te lo operan como cualquier parte del cuerpo. Y sí, claro. Bueno, sufrí una operación de chingolos, lo voy a decir. Que es muy simple, se llama reducción porque... ¡Ay, qué guarangos! ¡Ah, Montes, juicio! Sí, me tuvieron que reducir porque, bueno, no conseguía calzoncillos. Bueno, voy al... ¡No, Montes, juicio! Vamos a las noticias. Ojo, no se mueva mucho. Ganó Uruguay, señores, ya lo vamos ganando. Tomá, pavó, paraguayo, tomá, paraguá. 1 a 0 con gol de Rossi, tremendo partido. Y le regalamos un par de goles, ¿eh? Fue tremendo. Bueno... Hubo apagones en medio. Hubo apagones en medio. Esos son partidos lindos, que pasan cosas. Bien, cosas que pasan en Paraguay, acá puede pasar, ¿no? Claro. Pero en Europa no pasa esas cosas. Vamos a ver apagones en medio. Apagón, te ponen otro himno. Son como cosas que no, para mí que nos potencian. En Europa no hay apagones, no existen. Bueno, ¿vieron el tipo que tiró el cordero allá en Maldonado? Sí. Bueno, dijo... Intenté hacer una broma y salió mal, dijo el empresario que tiró el cordero en el helicóptero, que se llama Fede Álvarez. Hay que decirlo también, a cualquiera le puede pasar, Fede, estás perdonado. Digo, es humano, es real, es humano. La próxima vez cuando vayas a tirar algo, guardate, tengo la piscina armada en el fondo, tengo una ponte y me entran dos corderos, cuatro pollos y seis botellas de whisky también. Hay que tirar un cosa, hay que hacer una... ¿Qué diría Mujica? ¿Qué diría Mujica? Es un chambolotudo. El presidente Tabarevas, que cumplió el viernes 80 años. ¿Qué? ¡Feliz cumpla, feliz presidente! Y recibió saludos afectuosos de todos... ¿En serio? Sí, de todo el ámbito político. Sí. Por ejemplo, Bonomi, feliz cumpleaños, presidente. Hacete este presente de parte del ministerio. Es un dron con caña de pescar incluida. Salió María Julia, también le mandó. Bueno, en realidad, quería saludarlo por el cumpleaños. Y voy a ir, siempre que no invite a ningún maestro de sexo. Pepe también le mandó. El Pepe, claro. Vamos arriba vos, feliz cumpleaños. Y acá le mando unas pro de regalo. Que son comodísimas. Yo las uso hasta pedir al festival de canes. Eso sí, cortése las uñas. ¡Qué tremendo! Ah, de ahí se le mandó también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, la madre! Pagaron un viaje a Florianópolis. Mirá lo que le pasó a esta gente. ¿Qué pasó? Te quiero matar. Ay, sí, le juro que me enoja soberanamente. Horrible. Pagaron un viaje a Florianópolis y el dueño de la agencia se gastó el dinero. Hay que ser mala persona. Mentira, que se gastó. Está bien, hay que fomentar el Twitter. No, qué maldad. El caso, bueno, unos 40 turistas quedaron varados en Florianópolis. Horrible. Fueron a Florianópolis, callaron con los bolsos todos para la posada. ¿Viste que en Florianópolis dicen, son posadas? Entonces, con desayuno continental. Entonces llegaron, dicen, bueno, ¿dónde está el desayuno nuestro? No sé qué. Y el tipo de la posada le dice, arranque como una moto que acá no hay nada. ¿Cómo no hay nada? No, no, el dueño debe acá, el dueño de la agencia esa debe. Entonces, el grupo de maestras que cumplían 30 años trabajando juntas, pero que estaban acá, se enteraron de eso y ya se enteraron que ellas no pueden viajar porque están liquidadas. ¿Sí? Van a, ¿entendés? 30 años trabajando juntas, vamos a hacer un viaje, no sé qué. Hay que ver la parte positiva también. ¿Qué? Señoras maestras. Y hay que ver el medio vaso lleno siempre. Se van a librar de agarrarse esas salmoneras en el primer especto corrido que vayan. No. Que viste que vas a Florianópolis, 99% te agarrás cagalera toda la semana. Con eso, viste, vas al especto corrido ese que decís, ¿y esto qué? ¿Paloma? No, es un pollo. ¿Cómo pollo? Es una paloma esto. Se van a librar de la playa esa de Canasvieira, llena de atiborrada de gente. Que es insalubre, porque encima son todos argentinos, son todos porteños. Eso es insalubre. Y más insalubre que está lleno uruguayo también. Vos vas a Florianópolis y decís, pa, vos me voy a desconectar un poco, a desestresar, a cambiar un poco de ambiente y pasás por la playa, están todos tus vecinos. ¿Qué hacés, Montelongo? Ahí están todos. ¿Qué pasa, eh, Montelongo? Sí, lo viste el chingón, por eso. Claro. Todos, son todos conocidos. Son todos conocidos. Es una cosa que yo no voy nunca más. Y los vendedores, eso, que estás en la playa, empiezan. Palitos de queso, chorizo, empiezan a vender desde un microondas. Se quieren vender todo en la playa. No voy más, yo a Florianópolis, no voy más. Ay, pero qué divino estar ahí en la playa. No, no voy más. Estoy yendo a la costa francesa. Ah, bueno. Qué cambio también. Tengo casa allá en Biarritz. Ah, mirá que bien. No tiene punto medio. Este, sí, estoy yendo para allá, ¿no? Además es baratísimo, ¿eh? Sí. Mucho más barato que acá. ¿En serio? La costa francesa, sí, sí, sí. Bueno, lo imputaron por robo de un auto y cómo, ¿te acordás de ese que robó un auto mal donado? Y como indemnización el juez le mandó a tres lavados del vehículo. El tipo le robó el auto a uno, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, está, lo dejó por ahí. Y después vino el juez y lo juicio y le dijo, bueno, lo que tiene, porque el tipo tenía un lavadero de auto, lo que tiene que hacer para resarcir al hombre es hacer tres lavados, tres lavados, que no incluye motor, pero sí cera y silicona en los plásticos. Ay, no, yo no puedo creer. No incluye motor, no, no puedo creer. Claro, le decís, escuchame, bueno, me lavas el auto, te dejo la llave de casa, también me ordenás un poco. Ojo, no robes nada, no robes nada de casa, porque después el juez se enoja y te manda a cortar el pasto. O a limpiar la grasera, ya sí es muy grave. Bueno, el Papa, me estoy por ir a Chile, ya tengo todos los pasajes. ¿A Chile? A Chile, sí, porque viene el Papa a Chile. Viene el Papa Francesco a Chile. Y entonces, bueno, ya estoy por ir para allá. O sea, ¿sabés cuánto cuesta a la Iglesia chilena traer al Papa a Chile? No, ¿cuánto? 6.400.000 dólares. ¿Cómo? Cuesta que venga el Papa a Chile. ¿Por qué? ¿En quién lo traes? Y claro, en seguridad, en preparar todo. Todo, las cosas que traen el viaje, todo, viste. Además, el Papa le gusta mucho la carne de lomo. ¿Para quién lo paga eso? ¿La Iglesia misma de Chile? Claro, la Iglesia chilena. No, pero si la Iglesia no maneja ese monto de dinero. No, pero la Iglesia chilena están reunidos, los obispos, y están ahí considerando, che, vos, seis palos verdes, nos conviene traer a los Rolistón, dice usted. Pero olvidate. Traemos a los Rolistón Shakira, Maluma, Ricky Martin, y cierran los Íngaros, dijo uno. Ah, olvidate, mucho. Y encima nos sobra un millón y medio para el vino, dijo el otro. Qué tremendo. Qué tremendo, por Dios. Que Dios se lo pague. Bueno, ¿se acuerdan del sistema del guardián? Claro. Que trajo el ministro, el ministerio, para escuchar los delincuentes. Sí, de vigilancia, sí. Sí, que generó mucha repercusión, o sea, que polémica. El sistema del guardián. Sí. Bueno, ahora el gobierno que entra dice que ese sistema ya no sirve porque quedó viejo. Obsoleto. Y entonces los delincuentes hablan en clave y el guardián come el tapa. A cucharada come el guardián. Entonces ahora el nuevo ministro, la raña haga, dijo que lo iba a cambiar, que iban a comprar un sistema nuevo. El sistema, el guardián, ya está totalmente oso. ¿Oso? ¿Oso qué? Osoleto. Por eso voy a instalar otro sistema que se llame el impetor o el detetor o el te descubro al instante. ¡Qué maldad! No sé, cualquiera que tenga a veces en el medio, así no las pronuncio. Él las elige todas. ¡Qué maldad! Y bueno, me voy con un consejo importante para todas las señoras. De repente, señora, usted nota que su esposo está gordo, que está feo, que está viejo. Tengo la solución. Aliente luego a caminar 5 kilómetros por la mañana y 5 kilómetros por la tarde. En un mes ya va a estar a 300 kilómetros. ¡Es buenísimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!